Stilinoclora couluniana O saltamontes de hoja gigante o grillo de hoja gigante El área de distribución del saltamontes de hoja gigante abarca desde Florida hasta Colombia Son insectos grandes, de color verde, con antenas largas que casi parecen cabellos por su diámetro Tienen también alas y tegminas de hasta 3 pulgadas Una característica cautivante suele ser la forma de sus alas las cuales utilizan la cripsis para camuflajearse con su medio Es verde lima a verde oscuro y tiene ojos cafés En la adultez es cuando las alas le llegan varios centímetros más allá del abdomen y parecen una hoja brillosa De hecho la palabra cripsis viene de la palabra griega cryptos lo que significa oculto Checa la descripción si quieres conocer más de la cripsis Suelen alimentarse de plantas como la haya, el roble, moras y o plantas de rosas Aunque también pueden comer alfalfa, cebada, maíz o lechuga, entre otras cosas y para las crías brotes tiernos Los saltamontes tienen tres etapas de vida Huevo, ninfa y la etapa madura La etapa del huevo comienza cuando los adultos se reproducen y depositan los huevos en las hojas La segunda etapa ocurre a partir de que estos seclusionan y se les llaman ninfas Es en esta etapa cuando cambiarán al menos cinco veces de exoesqueleto Conforme llega la etapa del adultez la coloración cambia Es decir, cuando están en la etapa de ninfas Tienen el borde del lomo de un color café y las patas las tienen rayadas con el café La esperanza de vida para las hembras es de hasta un año Llegando a medir unos 7 u 8 centímetros Mientras que los machos suelen ser un centímetro más pequeños Podrás distinguir al macho de la hembra Además, porque las patas de las hembras son más largas por unos milímetros Y el abdomen del macho es redondo Tiene una curva ligera que converge en un ángulo ligeramente elevado El abdomen de la hembra es recto El órgano reproductivo del santamontes macho presenta una punta roma Las hembras cuentan con una abertura que crea una silueta de perfil de dos triángulos o aletas A estos se les llama cercos y sirven para colocar los huevos que serán unos 100 a 150 Los huevos eclosionan a los tres meses de ser depositados El saltamontes hoja gigante fue descrito por primera vez por Henry Louis Frédéric de Sassou en 1861 Cabe destacar que este saltamontes prefiere zonas húmedas o selváticas Es decir, es más probable que lo encuentres en ese tipo de climas Si lo quieres tener en tu casa como un compañero Es recomendable utilizar un recipiente de al menos 20 centímetros cúbicos Donde puedas poner la temperatura entre 20 y 27 grados de día y 20 grados de noche Es importante que mantengas la humedad entre un 70 y un 90% Para que el saltamontes esté en el clima más adecuado De acuerdo al clima natural de procedencia